La última palabra me ayudó a decir... No mames si entendiste de qué estás hablando, güey. Ah, cabrón. Este dato psicológico está más cabrón. ¿Sus celulares, carteras o cinco pesos? No, cinco pesos. Cinco pesos. No, pero eso es cuando ibas a pasar el camión. Tienes que pagar, no manches. Por eso, pero eso es el dato psicológico. Esto de psicológico no tiene nada, güey. Es un asalto. Ya, güey. Está como los güeyes jugando por Santa Julia, la Santa Yulay y todo eso. ¿Cómo no? Que te cierran la... Plaza Galerías atrás. Sí, que te cierran, porque es Laguna de Términos. Ajá, exacto. Que te cierran y así que quieres cooperar para la Virgencita, para la fiesta de la Virgencita. Y, güey, ya vas a cooperar. O sea, no te estoy pidiendo, pero decías, güey, si no te doy, aunque sea cinco baros, me vas a bajar del coche, me vas a atracar, me vas a robar el coche, vas a vender el coche y con eso va a ser tu fiesta para la Virgencita. Pues en el cilantro, güey, es como funciona completamente. Sí, este cabrón. A ver, tú cuéntanos de... Estamos en reporte de noticias varias, entonces... Expláyate... Ah, ¿estamos en el Pato Chapoy? Sí. Expláyate, carnal, ahorita es tu momento. Ah, porque no voy a acabar el programa. No, porque en el programa no te voy a dejar, güey. Ya más bien. Ya te acabo. Sí, no, este... No, cuéntanos. Spider-Man en el MCU. Fíjate que está muy interesante. Espíjame, espíjame. Te voy a explicar porque yo voy a hablar del Crisis on Infinite Earths y todos los cosplays que ya están en la página, güey. Entonces expláyate, expláyate con Spider-Man. No, pero a ver, ¿qué está interesante de Spider-Man? Era lógico que iban a llegar a un deal. O sea, digo... Pues es que... ¿En serio? ¿Nunca lo dijimos nosotros? O sea, es que nos hubiéramos imaginado... Jamás hubiéramos pensado que Sony, si es la película que más les generó varos, se metan en pedos. Porque sabe que trae el impulso del universo Marvel y Marvel, que está basando parte de lo que sigue, de su etapa que sigue con Spider-Man, porque saben que Captain Marvel tiene seguidores y tiene en contra. Entonces no es un personaje muy claro para llevar el liderazgo de la siguiente etapa. Pero un detalle expreso, gracias carnalito. Un detalle expreso al respecto. También recordemos que estos números son inflados porque cuentan como epílogo de esta etapa del universo Marvel. Entonces la siguiente va a ser, o al principio, o en una etapa intermedia, es para el 2020 o 2021, no me acuerdo. 2021. Pero no va a ser ni de chiste tanto varo en ese sentido. Pero al final de cuentas era algo que era accesible. Y ojo, porque nuevamente técnicas de negociación, que ahorita vas a continuar explicando, porque es, quiero tanto... La neta, Disney se estaba manchando con lo que estaba pidiendo y Sony fue de... No, ni madres. Ah, bueno, ya le bajo a lo que habíamos acordado originalmente con poquitito más. No tanto. O sea... Es que... A mí me parece muy... Lo comentamos en su momento. Me parece muy estúpido, como bien semi-carnal. Ok, si tienes a Captain Marvel. Chido, la tabla Larsen. Perdón, sí, Jaloma hasta aquí ya. Que va a Star Wars. Bueno, Jaloma hasta aquí ya. Hay un montón de rumores. Kevin Falle también. O sea, va a producir una película de Star Wars. Pero no se sabe, porque ahí parece que también regresa a Spider-Man. Pero pues al final... No, es un hecho. Eso ya lo confirmaron. Ajá. Ya es productor, ya se ha confirmado. Productor ejecutivo. Ajá. Pero la onda es que al final del día la banda fue a... Sí. Jaló tanto Captain Marvel. ¿Por qué? Porque al final era la contraposición o la respuesta de Marvel de Wonder Woman. Wonder Woman. Exactamente. Sí. No, Wonder Woman sí. Captain Marvel. O sea, el Marvel porque es de maravilla. Yo también dije... Es la contraparte a Wonder Woman. Sí, la contraparte. Quién sabe. O sea, no. Pero bueno. Pero, o sea... Y eso fue lo que la hizo. Pero al final del día la gente esperaba un poquito más. No fue mala la respuesta. Hizo el billón y todo el rollo como era de esperarse. ¿De cuál esperaba más? ¿De Spider-Man o de Captain Marvel? Porque estamos hablando de dos películas. Se estaba esperando más de Spider-Man que yo creo que sí cumplió con... No, hizo más. No, hizo más. No, hizo más. Ambas llegaron al billón. Pero sí. Cumplió con las expectativas. No, a lo que yo voy es... Spider-Man, Far From Home, cumplió con las expectativas, recaudó bien taquilla, interesó a la gente, fusionó bien el universo Marvel. Tengo otro idea. Y el... Y lo que es Captain Marvel es aquí, güey. Te estoy presentando a un nuevo personaje que no venía al caso, que sí está chido, que te puso el origen... Que aparte de retro, porque no tenía interacción hasta los Avengers, en Endgame, en su mugre esa salió cuatro... De relleno, porque ni siquiera sabían cómo iba a jugar un comentario. A ella la grabaron, perdón, nada más para terminar eso. Antes de... A ella la grabaron antes de que empezaron a grabar, cuando la primera escena, ella estaba terminando de grabar Captain Marvel. Y fue así, a ver, tú ven, párate ahí en este cuarto y a hablarle a esos güeyes. ¿Con quién? Tú habla, tú di lo que tienes que decir. Pero es que ¿a quién se lo estoy diciendo? Eso fue antes de Captain Marvel. Que empiezan los rumores, por cierto, de que Captain Marvel 2, los villanos, va a ser la reina Skrull. Verán que la de Psycho Invasion, en la cual nos daría pie a pensar que no todos los Skrulls son buena onda. Como debe ser. Como debe ser. Un comentario express, ¿me ayudas, carnal? Este, entre los deals de negociación de Spider-Man, retomando eso, y viene una de las especulaciones más interesantes. Esto viene, creo que escuché en Empire, el podcast de Empire Magazine, la edición británica. No, la mexicana, porque tronaron por no invitarme a hacer podcast culeros. Huevos. No, este... Aparte ellos ni lo van a ver, pero bueno. Este... Pero huevos. Para los petros, ¿no? Para ustedes, ¿no? Se los podemos hacer llegar, no se preocupe. Concretamente, y esto es de las cosas que dicen que es el back deal, este, que Sony, sin la mano de Marvel, logró hacer la mejor película animada de Spider-Man y una de las mejores películas de Super Heroes, Into the Spider-Verse. Para la segunda parte, ya vas a tener interacción con personajes de Marvel del universo en la secuela animada, que eso sería impresionantemente bueno para Sony y Marvel no tendría que inventar mucho porque son contrapartes animadas. Fíjate que es muy interesante ver todo esto, porque todavía los términos del deal, como dijo mi carnalito, Marvel se estaba manchando mucho, pero hay unas cosas que hay que evaluar, o sea, sí se estaba manchando mucho, parece que quería el 50 y también... 50% en producción, 50% de participación en producción. Aunque también Sony quería que le metiera la mitad del varo. Es que Sony, exactamente, y ahora quedaron en cuanto. Ahí venía, no se sabe. Como 25 y 25. Como 25 y 25. Es 25 con lo que va a participar este Marvel. ¿Por qué? Porque yo había oído que le ofrecía Sony hasta el 30, pero si le bajaron, quiere decir que algo se dieron entre esto, de lo que no sabemos, por ejemplo, no sabemos, y vienen anuncios que también dos días antes te dicen, Sony manda y le da luz verde a el plot de Madame Web. Y tú, no me jodas. La película que todos queríamos ver necesitábamos a la esposa de Stan Lee, güey. Sí sabes, ¿no? Que Madame Web está basada en la esposa de Stan Lee. Por supuesto. Bueno, Madame Web. John Lee, ¿no? Sí, que estaría muy chido si saliera de joven. No creo que ya pueda salir ni de joven ni de vieja, güey. Es como Stan Lee, güey. Ya no puede salir. No, pero acuérdate que en la caricatura... Bueno, es porque tiene grabados todavía, ¿no? Y en la caricatura la han rejuntado. No, ya salió también. O sea, en las series animadas. Es como... Bueno, y ahorita es la segunda Spider-Man Woman. Es como la tía May con el... Eso es la mayor ganancia, güey. Es el misterioso caso de la May Bottoms, cabrón. Pero todo eso es una cosa. Los que salimos ganando somos nosotros. Por supuesto. Con esta fusión. No, y también Happy. Happy salió ganando más. Happy es rayado, mi hijo de la chingada. Pero este... ¿Cómo se llama? Happy como no, güey. Güey, güey. Está más allá de... Happy, güey. Happyísimo. Rayados nosotros porque eso significa que vamos a seguir teniendo a la tía Tomei... Portadas. Güey, a la tía Tomei y harta portada, güey. O sea, güey. Sí, como no. No, mira. Eso me hace a mí muy feliz. Aquí hay una cosa que estamos uniendo porque también en los últimos programas se ha hecho referencia a los nichos de mercado. Y también nuestro carnalito nos mandó una nota de Bleeding Cool de lo de la legión, de superhéroes en Millennium. Entre muchas otras cosas. Entre muchas otras cosas. Porque de hecho, Millennium lo toca así, güey. Un párrafo y medio. Es un párrafo y medio, pero es suficientemente destructivo en lo que hace y tiene toda la razón. Y eso nunca lo hemos mencionado aquí, ese tema. Son de nicho. O sea, sabemos que la legión no es de nicho. No es de cuarenta y tantos para arriba, ¿no? O sea, los seguidores. Es de nicho. Es correcto, por eso. ¿Cuántos son, carnal? Somos siete, somos legión. Y aparte era ironictón. Sí. Somos siete, somos legión. Tone irónico. Entonces, todo esto te da a pensar que te estás dirigiendo a un público que está muriendo. O sea, oye, gacho, pero es cierto. ¿Cuál es el rango de edad? Y ahí se menciona en ese artículo. Exactamente. ¿Trentas, cuarentas? No, cuarentas para arriba. La legión te dice. Cuarentas, cincuentas y más. Es correcto. Ahora, te da a pensar que quizás Sony se oye mal y puede ser no mi Spider-Man. Es una película que con un Spider-Man sin la Mary Jane clásica y todo, logra ser un billón. O sea, pero está quizás sabiéndole hablar a una nueva generación que es lo que le importa al fin y al cabo a Sony y Marvel. Marvel también, insisto, quizás por esto decide hacer la integración de los X-Men que parece que va a ir con personajes principales afroamericanos como tal. O sea, ya no sea la mirada de Martin Luther King y Malcolm X. Ya no como metáfora, sino directamente. Realidad, pero que curiosamente he visto en muchos foros desinformados que dicen que así surge la idea y están bien idiotas. O sea, ese es un intérprete a salir que le da Chris Claremont después de su run de Fénix Oscura, en el cual dice, necesito hacer esto y te integrarlo a un entorno social más identificable para toda la gente. Y entonces utiliza esta metáfora. Pero realmente los mutantes como tal surgen como adolescentes incomprendidos. Y Magneto era el villano muñacañaca por excelencia. Efectivamente. Y los X-Men es el momento en que tú llegas a tu adolescencia y ven tus cambios hormonales. Ese viene siendo el símil de que te salen tus poderes. Tal cual. No hay otra. Es en el momento que llega tu adolescencia, en el momento que se paraguas la lluvia. Las niñas de adolescentes dicen, no, eso no es un poder, es una maldición, maldito. ¡Maldito hombre, sombrilla! Y mi mamá me lo decía, güey. Las mujeres son malas, güey. Te puedes hacer de piedra, te puedes convertir en gargola, cabrón. Y dice, ¡ay, ya empecé, güey! ¡Ya empecé! No, ¿qué onda con esto? Las madres nunca fallan, cabrón. No, pero te voy a decir una cosa. Y con respecto a lo que es la película y los cómics y todo eso, entonces ya le va a valer madre lo que voy a decir. No, 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 no. Yo lo estaba haciendo cuando él estaba hablando, güey. Ya los guardó, ya los guardó. A ver, muéstranlos. Es que estaban doblados. Ay, bueno, eso. Es que... ¿Estaban en español? Sí, estaban en español, güey. No, en inglés, que es lo peor de caso. Puta, qué mal chiste. Y qué mal dobla. Sí, qué mal doblaje. Sí, qué mal doblaje. El que se doble es mi carnal este. No, güey, no, no. Pero la onda es que, y muy en lo que va el artículo, y muy en lo que estabas diciendo con respecto a Spider-Man, Sony y Disney sí están diciendo, ¿sabes qué, güey? Necesitamos público más joven. Por fortuna, Sony le pegó bien con Tom Holland, a diferencia de con un Andrew Garfield y con un, este, Tobey Maguire. Tobey Maguire nos agradó a los chavitos, o sea, es de hace 20 años Tobey Maguire, güey. Tobey Maguire era el momento para llegarle a una generación que estaba ávida de esperar años, años, décadas, por películas de superhéroes, bien hechas. Ahorita ya hay una saturación. No, quizás. ¿Por qué ahorita ya no tenemos tantas? Este año es de descanso, güey. No, este año sí, carnalito, pero las series de televisión. Ah, no, bueno, estamos hablando de... No, por eso, hay una saturación, es más, o sea, sale también que ahorita... Ahora, perdón, hay una saturación, mi pregunta es esta, es como los cómics. ¿Hubo saturación alguna vez en los cómics? Sí, en los noventas. En los noventas, y todo mundo compraba hasta la pared, obviamente por la especulación y todos esos idiotas, ¿no? ¿La moda? Es, era, no, porque era inversión, era inversión, güey, pero ahora... ¡Hijos vas a tener, palito geek, sal de tu sótano! Por eso no tienes hijos, güey, pero bueno, estaba ahorrando para su casa de retiro. La moda es, en ese entonces sí había una exageración de títulos, pero nunca se vio como saturación, ¿por qué? Porque todos modos se vendían. Cuando pasa el boom, que fue 10 años después, en el 2002, ahí es donde implota, realmente. Cuando fue la implosión, ahí es donde te das cuenta, no es que hubiera... Hubo menos ventas y eso llevó a menos títulos, pero nunca hubo una saturación. De películas de superhéroes, yo estoy totalmente en contra de los idiotas, que dicen, ¡Ah, es que nos estamos saturados, nos estamos yendo! No, güey, ¿por qué? Porque ahorita ya estamos en el punto en donde, si yo empecé a llevar a mi hijo, o a mi sobrino, o whatever in the morning, a ver las películas de X-Men, el güey ahorita ya tiene edad suficiente como para ir con sus amigos, y aunque no sean geeks, él ya es así como que él ya es el que sabe. Si yo tuviera nietos, o la gente más grande que yo, que igual estábamos viendo, ¡Ah, que sí, que chingani! Sus nietos ya están yendo a ver las películas. Entonces ahí no hay una saturación. ¿Por qué? Porque cualquier exposición que le estés dando a las nuevas generaciones de los superhéroes por medio del cine, no satura. Porque a lo mejor tú ya como abuelo vas a decir, o como papá vas a decir, ¡No, ¿sabes qué, güey? Yo nada más quiero ver, ya no hay nada nuevo. Esa finch historia ya es el remake de... Pero, tu hijo no, tu nieto no, y las vas a decir. Es como los cómics, de que, ¡Ay, güey! ¿Cuántas veces no hemos visto contada la historia de Spider-Man peleándose con el Goblin que le quita la máscara? ¡Cincuenta, güey! Y sin embargo, la gente se sigue vendiendo, la gente lo sigue comprando, obviamente. Por otro lado, la llegada de nuevos fans, porque no son lectores, de nuevos fans, no es a los cómics. Es a los otros medios, a la televisión y al cine, concretamente. ¿Por qué? Y videojuegos. Es un resultado de nuestro sentido. Si tú te das cuenta, la gente ya no lee ni los posts, la gente ya se va directamente a YouTube, a Vine... Bueno, Vine no, porque yo no sé. A que te lo explique Yuyito, güey. Exactamente. O sea, dime, explícame el final de esta película. Y un comentario rápidamente, ahorita que hablaban de la primera Spider-Man con Tony Maguire ayer. Si se hace el ajuste inflacionario... Oye, hay que jugar por el anuncio de atrás, güey. De hecho, sí. Vengan por sus huevos, ¿no? Este, no me acuerdo si es... Vengan por sus huevos, no. No, no, no. Acuérdese, huevos en paña. Exactamente. Y se los dije a Twitter y... Ay, ¿a poco están tan chidos tus podcasts? Pues para que vean. No, es por eso truenan. Luego es como cuando nos quejan por... Se quejan por que somos la palabra feminazi. Luego se muere. No, ya. Este... Uno de los detalles más particulares con la franquicia y con Tony Maguire... Es que si se hace el ajuste inflacionario... No me acuerdo si es la segunda, creo que es la tercera película... Llega al 1.2 billones de dólares. O sea, esta sigue siendo menos. Es un repute en comparación con la etapa intermedia que no llegó a trilogía. Pero, sin embargo, también se nos olvida mucho que esto empezó antes. Pasó con los X-Men. Pasó con Blade, que ya va a resurgir. Pasó con la primera camada de Spider-Man. Que, honestamente, sí se nota que envejecieron por el aspecto de animación. Y es lo que está aportando Sony y, concretamente, Pascal Pictures. Recordemos que era la presidenta de Sony. Que logró hacer bien su jugada después de que tuvo que renunciar. Y, honestamente, ha hecho muy buena chamba. Tanto con Venom, que podrán quejarse y criticarla. Pero fue exitosa porque no fue pretencioso. Además, hay una cosa que es importante mencionar. Que es un reflejo de los tiempos. Nosotros tomamos en cuenta que en los noventos y nuestra generación... A nosotros también nos gusta leer. No nada de más cómics. O sea, libros, ensayos, cualquier cosa que nos pongan enfrente. Las instrucciones del shampoo. Y susan las excepciones de algunos generadores. Ah, sí, no. Pero, güey, nosotros leemos hasta las instrucciones. Dicimos, ¿por qué trae instrucciones del shampoo? Por pa' leerlas, güey. Por idiotas como esto, güey. Así como tú, chicas, que no nos ves. Pero, bueno. Pero, si te das cuenta, hoy en día, dime qué porcentaje de la generación de los millennials o la generación Z, les gusta leer. O sea, ¿qué porcentaje? A menos que sean, ni los tutoriales, ya los busques en YouTube, como tú dices. Lo buscan en video, güey. Lo buscan, busco a alguien que me lo explique. Exacto. Qué jodido asunto porque te vas volviendo alguien que depende de la crítica de alguien. Y no eres capaz de ejercer crítica propia y, por consecuencia, ni autocrítica, güey. Y si te das cuenta, te voy a decir otra cosa, güey. La gente que habla sobre películas, lo que hacemos nosotros en audio. Ajá. Que realmente los sacamos. O sea, puras mamadas. Dame dos para llevar. Ajá. Y con eso terminamos porque van a grabar todo, ¿no? ¿Qué, qué, qué? Y sigue, de aquí a Pearl Harbor. Brassers, ya nos... Ay, si pagan más, güey, si pagan más. Acuérdense que ya dijeron. Pero te voy a decir una cosa también. Nosotros lo que hacemos es el resultado de haber leído cómics en la semana. O de haber leído las noticias completas, la mayoría de las veces. Ajá. El resto de la banda va y busca como un idiota de Jujito Navy, que lee el encabezado, se inventa su noticia, que no tiene nada que ver, está toda tergivesada. Ajá. Y eso ya... Es clickbait. Exactamente, es puro clickbait. Es güeyes que les paga su vida de fantasía, que es lo que decimos. En la cual saben que tienen que dedicarle cinco minutos al día a esto. Le dan un encabezado, se hacen sus charlas mentales y hacen su nota. Y siguen viviendo de lo que le van pagando la prensa o como influencers para promocionar ciertos artículos. Exactamente. Entonces, el problema de todo esto no es... Lo que Arqui lo dijo hace 20 años. Sí, se envidia. No, honestamente no, güey. Porque yo, honesto, prefiero tener a nuestros Patreons fieles, güey. Como siempre, apoyándonos chido. Un poco más. Promocionen. Eso es el producto de la envidia. Porque ese güey sí, nosotros no. No, güey. Porque aparte nosotros somos producto de otra generación. O sea, a diferencia del Jiu Jitsu Navy y esos güeyes. ¿Cómo se llaman nuestros idiotas que transmiten a las cuatro de la mañana y que nada más se ven entre ellos y se quedan dormidos? Bueno, esos güeyes. No sé, creo que es algo crónico, ¿qué? Sí, sí. Güey, ya los últimos, a mí ya no me gustan, pero se siguen vendiendo. A ti pueden o no usarte Spider-Man. Güey, o X-Men, o whatever in the morning. Güey, que lo que hizo Rosy Vergane en X-Men está de la fregada. Pero ya te tomaste el tiempo de leerlo. Estos güeyes, no. Estos güeyes es, dime lo que yo quiero oír para que entonces te siga. Yo honestamente prefiero seguir exponiendo mi opinión honesta. Que si no, fue de Solesa no podría ser de ninguna otra manera. No, por eso. A estar inventando, güey. De acuerdo. Y un comentario nada más, ya para hacer rápidamente. Para estar inventando lo de Marvel. Pasó. Y Matthew Ball, les recomiendo mucho seguirlo. Es un cuate que hace análisis de industria de cine y televisión. Y mencionó una cuestión bien interesante en una de las últimas comisiones. El director, ¿no? Evidentemente. No, Matthew Ball es este... Ah, Ball. Ball, Ball. Entendí, Ball. No, Ball. Este cuate, este... Mira, fue el vicepresidente de producciones de Amazon, güey. Con esas sabes el nivel al cual estaba posicionado. Y dice, pues vengo de una convención que está ahorita a la par del Festival de Nueva York. El de... El que... Donde acaban de presentar la de... La de Scorsese. Y dice, todo el mundo se iba con los grandes productores. Nadie está pelando a este jovencito de 32 años. El güey sabe a qué se dedica. A producir videojuegos. En un año hizo más que todos esos cabrones juntos. Es la industria hacia donde está yendo porque es lo que va para esta generación también. Exactamente. Entonces hay que saber a quién hablarle. Y hablar... Y aparte de eso, nada más una nota para terminar, muy chida. Que a mí me dio gusto. Regresa... O sea, es chida porque a ti te dio gusto. Sí. Y era necesaria. No, es tan chida que regresa la lista de las novelas gráficas a... Esa la puso este... A la... A la lista de... Ah, sí. Ajoy. Y la neta, es algo que nunca entendimos por qué salieron. ¿Te acuerdas que aquí lo comentamos? Porque la gente no lee, güey. Un crack y lo comentamos en un podcast que hicimos que decías, güey, qué triste que lo hayan sacado de... ¿Por qué? Porque la gente ya no lee. Entonces ya no tenía... No, y hubo una baja en calidad también, creo, ¿eh? Pero eso sería como para otro programa. Exactamente. Pero bueno, da gusto. Sí. 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 No, 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 no.